Gracias amigos por estar nuevamente con nosotros en una cápsula más de pesca deportiva. Recuerda, estamos en temporada de pre-desove y el día de hoy nos hizo un día muy especial. Tenemos una temperatura de 23 grados en el agua y hay rachas de viento entre los 8 y 10 millas. Nuevamente nos dirigimos a la presa del Cuchillo. Después de ser atendidos por el hoy en deportes acuáticos, Pancho nos botó al agua y nos recomendó algunos puntos especiales para iniciar nuestra pesca. El día de hoy nos acompaña Sergio Armijo y Pepe Mena. Estamos en busca de nuevos puntos para conocer la presa y localizar las lovinas en diferentes áreas. Decidimos encontrarlas en una isla no muy lejana al faro. Empezamos a buscar entre los 8 y 13 pies. Continuando con Técnica en Texas, los invitamos a que sigan viendo estos videos. Que un amigo servidor los proporciona para ustedes. Con la finalidad de aprender en cada salida de pesca. Nosotros tenemos muy poco pescando, pero les compartimos nuestra vivencia en el agua. Hemos comenzado, veamos las siguientes imágenes. Míralo, míralo Cuchicolín. Que buen animal, güey. Oye, está en torno de plantón. Primero del día. José, ¿qué me dijiste? A ver, volteate. No, te dije que yo estoy grabando. Mira, mira, qué cara. Espera, espera, espera. Ahí está. Primero. Muy bueno, Chacolín. Está un poquito... Está ahí ahí. Voy a agarrar. Los invitamos a continuar con la pesca deportiva. Pesca y libera. Muy bueno, pues. Ya se fue. La técnica que usamos fue, en Texas, plomada de media onza, anzuelo número 5, marca Ovner. Como carnada, criaturas, en colores negro con la chartreuse y en watermel. El día de hoy, decidimos llevar un conteo en las capturas. Comenzamos sacando su peso y medida, para al finalizar la pesca, llevar un control de peso y cantidad. 17, 17 y de kilo. Estos son los que andan buscando. Nuevamente, Sergio captura otra lovina. Solo que aquí, se le agregó una de las llamadas ropalo. Y el pilón, el cordón del ancla. Veamos. ¿Qué venía junto ahí? Un pinche palote. Ahí está. ¿Y lo, güey? No, sí estaba pesado. Ahí está. Bueno. Le desgarré todo el hocico. Suelta el, suelta el, suelta el, ya. Oye, está bueno. Está bueno, el bueno. Muy bueno. El segundo. José. Ahí estamos. Oye, pésalo, güey. ¿Cuánto? 16. 16. 16. 16 y que unos 800. Casi, casi 800. Después de un tiempo, cambiamos a otros puntos para seguir buscando áreas nuevas. Y por ahí, vimos a muchos colegas y amigos que estaban en torneo. Bueno, saludamos al ingeniero Rodolfo, al Barney Boy, al señor Ulises Mijes y, como no, a nuestro amigo Rico Peña, del programa de pesca. Ahora, intentaré sacar una lovina con eslugo, superplug. Veamos. Qué bonito color, qué bonito color de animal. Estamos pescando con eslugo, watermelon, para que vean que sí, no importa el tamaño. ¿Verdad, Pepe? Así es, compadre. Sigamos siendo grandes deportistas. No lo olvides, pesca y libera. Porque me voy a venir al norte. El norte. Como en todos los viajes, nunca sabes si el viento se pone a favor o en contra. En este día, tuvimos que refugiarnos del viento. Y además, un problema más. Nos quedaba muy poca gasolina. Y decidimos regresar. Querían ver un norte. Esto es un norte de 22 millas. En la presa del cuchillo. Pero sin gasolina. Pero sin gasolina. Estamos dando muy despacio. Ya tenemos gasolina. Bendito byliner. Bendito byliner. Nortecito leve. Todavía no llega a ser el nivel de pesca mortal. Estamos llegando a la isla Copetona. Vamos a ver si nos alcanza la gasolina para llegar a los castores. Y si no, le vamos a remar. Bye, Dios. Nuestro asombro fue al ver un helicóptero que se acercaba hacia nosotros para rescatarnos. Pero no. Llegó nuestro gran salvador, Pancho, con una yoga de gasolina para continuar en nuestra pesca. Guerra a la vista. Guerra. Ahora, decidimos ir a una isla que nosotros le pusimos un nombre muy peculiar. En esta, es garantía, cualquier persona que va, siempre logra capturar lovinas. Ya me dejo porque él le da el pendejo. Ya vi. Dame el segundo, güey. Te lo puedo decir. Dame el segundo. Ya me lo voy a sacar el té, güey. Está. El tercero del día o el cuarto? Cero. Cero. Ahí, sí. ¿Qué fue que se acuerda? El otro que estaba bien negro o blanco. Vamos a liberarlo. Ahí. Ahí lo traigo, ahí lo traigo. Eso. Ahí estamos. Bueno, compadito. Así es, papá. Platícame tu experiencia, compadre. El primero del día, compadre. ¿Cómo? Pues ya ves, es que estaba dejando al checo, como casi no viene. Eso sí. Le dio oportunidad, compadre. Eso que ni qué. Está bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Estaba bien. Que iba a usar. Con esta finca de adobe. Con esta, llevaríamos. Tres. Dos. ¿No vas a masa de kilos? Um. No, no segunda. Sí, esa. Tres. Tres. Tres kilos. Otro kilo. Es como 15 y este es de 16 Uno más Para la raza que viene a divertirse aquí al cuchillo ¡Vámonos! En total fueron 6 lobinas de 6 kilos 100 gramos Envía tus comentarios a abelardosaucedo.com Gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto